Hoy al fin estoy esperándote La más hermosa que mis ojos puedan ver Hoy es el día que nos uniremos ante Dios Hoy sellaremos nuestro pacto entre los dos Tú me enseñaste a vivir, me enseñaste a sonreír Hermosa mujer, yo por siempre te amaré Delante del altar estoy esperando el momento más deseado Que uniremos nuestras vidas para siempre Te prometo mi amor, que así serás Porque mujer como tú, no encontraré jamás Delante del altar estoy esperando a decir un sí Que marcará nuestro destino un momento tan feliz El tenerte hoy aquí es un sueño para mí Escucho el sonar de una canción Es el aviso que mi amada ya llegó Un grandioso ser que me enseñó a amar Como yo jamás lo pude imaginar Se acerca mi felicidad Todos le miran pasar Serás mi mujer y te prometo serte fiel Delante del altar estoy contando los segundos que han de llegar Mientras mi corazón fuerte grita tu nombre Quiero verte ya tu rostro acariciar Y entre miradas profundas tu belleza a contemplar Delante del altar estoy esperando a decir un sí Que marcará nuestro destino un momento tan feliz El tenerte hoy aquí es un sueño para mí Siempre estaré agradeciéndole a Dios Por ponerme en el camino del amor Sin perderme un segundo al lado de ti Y soy ese hombre que caminaba por ahí Solo y sin rumbo ni a dónde ir Con tu amor me rescataste a mí Sé que no he sido el mejor Pero de mí estoy orgulloso Por tener este talento Por tener un tesoro Hoy es día de boda Llegó mi felicidad Nuestro amor es para siempre